Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Gracias a todos los que nos escuchan y nos ven a través de nuestras diferentes plataformas. Este tema es uno de los más esperados por muchas de ustedes. Constantemente en redes me preguntan, Tania, ¿cómo le haces? ¿Y por qué disfrutas? ¿Y cuándo va a llegar el amor de tu vida? Y créanme que son preguntas que yo también me hago todo el tiempo constantemente. Y justo en los últimos meses de mi vida, como de unos seis meses para acá, yo me sentía súper preparada, lista para que llegara el amor de mi vida. Yo decía, ya estoy abierta al amor, Dios mío, ¿cuándo? Y mándamelo así, 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 que sea alto y que sea cristiano y que no sé qué, bla, 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 bla. Hasta carta hice. Pero después de frustrarme, porque pasé por muchos procesos, obviamente entré a un proceso de frustración donde decía, ¿pero por qué no ha llegado? Porque todas mis amigas ya ellas tienen y se casan hijos y demás y yo, ¿cuándo? ¿Cuándo va a llegar el mío? Dios puso en ese momento que yo sentía tanta frustración un podcast de mi querida Dania Sabrina, que seguro conocen y que déjenme les digo que es la única invitada que ha repetido por segunda ocasión acá en el podcast. Entonces hoy la tenemos acá. Bienvenida. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias. Qué honor ser la primera en repetir. De verdad que estoy muy contenta de estar aquí, de estar aquí contigo y de poder participar en este podcast que yo sé que ha sido mucha bendición para todos y pues nada, estoy muy contenta. Sí, pues gracias por aceptar venir, Dania, porque aparte yo hablo de un día para otro y Dania, ¿puedes? Sí, sí puedo y así. Sí, pero te lo dije ahorita antes de comenzar a grabar. Dania tiene un podcast que se llama Entre Amigas y también la pueden encontrar así en Instagram y comparte muchos temas que tienen que ver con su fe, con su relación con Dios y demás. Pero les digo que Dios puso a Dania a través de ese podcast en el lugar correcto y momento correcto porque yo iba hacia Nueva York junto con mi mejor amiga e iba frustrada. Y ya sabes, cuando haces un viaje, tienes siempre como la esperanza de decir, a lo mejor en el viaje encuentro a alguien y qué tal que si en el avión y qué tal si en la fila, ¿sabes? La película. Exacto, te armas la película de tu vida. Y yo, o sea, me sentía muy frustrada e iba platicando con Dios y le decía, Dios mío, ¿cuándo me vas a dar a mi hombre? Ya lo quiero, ya me urge que llegue. Ay, Diosito, perdónenme, es que aquí estamos grabando todo. El caso es que escuché ese podcast que se llama La Soltería y cambió mi vida, Dania, o sea, cambió mi perspectiva porque es bien importante saber que sí estamos preparadas, pero que antes de cualquier cosa que tú esperes en tu vida, tiene que estar Dios presente. Sí, definitivamente creo que cuando llegamos a entender que Dios puede suplir ese deseo de estar con alguien y en el sentido emocional, yo creo que ahí empieza a sentir, nos empezamos a empezar a sentir plenas, o sea, como quitamos ese, esa frustración que dices tú, ¿no? Y digo, obviamente no es fácil y obviamente no significa que ya nunca más vamos a desear estar con alguien, pero yo creo que, o sea, se vuelve un tiempo bonito, o sea, un tiempo en el que podamos disfrutar y que estemos agradecidas también. Y no en un tiempo así como chin, cuándo y no estoy diciendo nada, al contrario, ¿no? Es que, es que es, es, yo creo que muchas de ustedes han de estar como en diferentes lugares y posiciones, o sea, yo ahora que estoy en esta espera, que por cierto ahorita les voy a recomendar un libro precioso, que también me ha ayudado mucho en este proceso, pues ya me siento como lista, ya sé lo que quiero, me siento preparada, ya sé qué voy a aceptar y qué no voy a aceptar, me siento espiritualmente bendecida, en paz, ¿sabes? Entonces es cuando yo digo, pero ¿por qué sí soy buena? Pero ¿por qué sabes qué? Pero ¿por qué no llega? Entonces, yo creo que Dios tenía dándome socarrones mucho tiempo atrás, porque yo me acuerdo que hace exactamente un año, yo tenía dos años de separada del papá de mi hijo, entonces me acuerdo que llegó una amiga que fue la que me invitó a la iglesia cristiana, y entonces estábamos comiendo y me dice, oye, no extrañas a tu expareja, y le digo, fíjate que no, o sea, ya pasé como ese proceso, ya no pienso en él, ya no lo estopeo, ya sané, ese proceso, entonces se ríe como muy ingenuamente, y me dice, ya entendiste, ¿verdad? Y yo ya entendí que, me dice que Dios debe de ser tu primer lugar, entonces, o sea, me le quedé viendo y le dije, claro, y se me vino un déjà vu, Dania, impresionante de cosas, porque yo siempre, no solo a él, a todas mis parejas, las ponía en primer lugar, para todo, incluso antes que yo, necesitan comida, necesitan atención, necesitan cuidado, y era de que cuando yo oraba para que una relación mía mejoraba, era que Dios, es que que me ame, que me ame, que me quiera, pero nunca oraba para que Dios estuviera más cerca de mí, entonces, desde ahí comenzaba el problema, y creo que muchas mujeres seguramente pasan por eso, ¿no? Sí, 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 no, claro, es un tema que yo creo que hay tantas opiniones de eso, y hay tantas formas de verlo, que a veces como que mezclamos ahí muchas ideas, pero yo, yo soy firmemente, yo estoy firmemente en la creencia de que Dios creó el amor, entonces, cuando vivimos el amor bajo los principios que él estableció en la Biblia, creo que funciona. Obviamente seguimos siendo seres imperfectos, y tenemos nuestras fallas, y nuestros deseos, pero creo que el amor sí puede llegar a funcionar cuando lo vivimos de la forma en la que Dios lo estableció, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es súper importante para eso conocer qué es lo que Dios, quién es Dios, y qué es lo que Él quiere para ti, ¿no? Y lo que tú decías, ¿no? En todo este proceso estás entendiendo como, ahora sí, Dios, tú eres mi primer lugar, y tú sabes qué es lo mejor para mí, entonces ahí es donde empezamos a entender que todo lo que vivimos, o sea, ya sea bueno o malo, que sea lo que queremos o lo que no queremos, todo forma parte de lo que Dios está haciendo en nosotros. Exacto, y a veces es también un poquito complicado encontrar como ese propósito, porque yo te digo, estoy en el proceso, y tengo poquito, o sea, tu podcast, que me cambió toda mi perspectiva, lo escuché en noviembre, y estamos a finales del mes de enero, entonces es como que digo, ay, Dios mío, estoy en el proceso, o sea, sigo deseando querer que llegue una persona, por supuesto, pero bueno, si no llega, tú serás suficiente, ¿sabes? Y estoy de que, bueno, con ello es suficiente, entonces estoy entendiendo que tengo un propósito mientras estoy esperando, ¿no? Mi propósito de acercarme más a ti, de probablemente mejorar la relación con mi hijo, de mejorar la relación con mis papás, de mejorar algo que tenga que ver conmigo que no me encanta, entonces Dios sigue trabajando, y eso lo dices, nunca te suelta. Sí, no, y definitivamente es súper importante cuando entendemos que aún que no tengamos pareja, o que estemos en el estado que estemos, Dios puso propósitos en nosotros. Yo me acuerdo cuando estaba también soltera, yo me frustraba, es que sentía que no, nunca voy a hacer nada hasta que llegue la persona, y que cuando llegue ahora sí, vamos a ser juntos, y el otro, y esto, y vivía en un modo de espera, o sea, tal cual. Y me acuerdo demasiado que una vez orando, yo sentía que Dios me decía, es que yo también te di un propósito a ti, y no necesitas un esposo para cumplir tu propósito, y eso cambió mi vida total. Y fue cuando decidí aventarme y hacer las cosas que como que no quería hacer porque estaba esperando, ¿no? Entonces cuando empecé a aventarme, y cuando tomé decisiones un poquito más atrevidas, ¿verdad? Fue cuando Dios empezó a acomodar las cosas, y de hecho, una de las decisiones atrevidas fue renunciar a mi trabajo aquí en Monterrey, irme a Tijuana, a un lugar desconocido, a una iglesia desconocida, a un tiempo como de preparación de ministerio. Ok. Y ahí fue donde conocí a Samuel, y donde todas las cosas como que se alinearon y todo, pero siento que si yo no hubiera entendido en el momento que yo tenía un propósito y yo podía hacer algo con mi vida, no hubiera tomado esa decisión, y probablemente, o sea, las cosas no se hubieran dado como se dieron, me explico. Como que está bien loco, pero sí, sí creo que es súper importante entender eso, o sea, estés donde estés, ya tienes un propósito. Aunque sientas que no lo ves, o que no estás haciendo nada, o que lo que estás haciendo es muy chiquito, muy poco, ahí hay propósito, y Dios lo usa, y Dios nos lleva al destino final a través de esos pasos que vamos dando día con día. Claro. Ahora, mencionas que conociste a Samuel durante este seminario en Tijuana, digo, escuché su historia y luego me metí a YouTube a ver todo lo de ustedes y así, y me encanta, la verdad, es como ya se los dije la primera vez, son una pareja que admiro mucho, pero siempre hay algo que la gente le dice a las personas que están esperando, cuando menos lo pienses, llegará, cuando menos lo esperes, llegará. Fue así que llegó Samuel, o sea, una vez que tú tomaste la decisión, una vez que tú encontraste ese propósito, así llegó Samuel. Yo creo que probablemente sí, o sea, sí, sí hay cierta verdad en eso, pero al mismo tiempo nunca se fue el deseo de querer encontrar esa persona. O sea, tú lo tenías, digo, porque te lo pregunto, porque hay veces que, o sea, yo sigo teniendo mi anhelo. Sí, no, claro, claro que tenía mi anhelo, nada más que yo decía, no, yo en Tijuana no voy a encontrar a nadie, o sea, nada que ver, o sea, como que yo no sabía ni dónde lo iba a sacar Dios de la manga, o sea, porque yo decía, no conozco a nadie, no quiero conocer a nadie allá, o sea, no sé dónde, pero ojalá sí, o sea, como que, aunque yo pensaba que no, sentía como que, ay, pero espero que sí, ¿sabes cómo? O sea, como que estos dos deseos, pero a Samuel lo conozco desde que yo tengo 19 años, o sea, y hasta los 23 fue cuando Dios nos juntó, entonces como que es bien loco, eso es lo que te digo, o sea, no me lo esperaba para nada, ajá, pero finalmente, pues así, así sucedió, y es ahí donde digo, pues sí, sí tiene cierta verdad, pero sí, o sea, yo creo que no estaba en un punto como de, de, como si me faltara algo, o sea, no, no me sentía como incompleta, pero sí seguía sintiendo el deseo de algún día encontrar una persona. Claro, ay, qué loco, te me identifico muchísimo porque, o sea, yo te digo, pasé por todos esos procesos, yo estaba en el proceso de, ya lo quiero conocer, lo deseo conocer, seguro el del OXO, y justo hablaba con amigas y primas que también están en la misma situación de que, no te pasa que vas al OXO y volteas a ver, o incluso cuando vas manejando a ver si el de al lado, ¿sabes? Entonces yo ya me sentía, no desesperada, pero sentía que era algo que hacía como por inercia, ¿sabes? Y que todo el mundo de que, y aparte viene también la presión dentro de eso, de que, oye, ¿cuándo te vas a volver a casar? Ya tienes novio, ya, pues Leo quiere un hermanito, ya sabes que entonces era de que yo, oigan, espérenme, ni siquiera yo sé qué está pasando con mi vida, pero ahora lo entiendo, o sea, estoy buscando como este propósito que aún no sé muy bien cuál es, o sea, pero estoy dentro de, de, de eso, ¿no? De esa búsqueda. ¿Qué les podemos decir a todas aquellas que se sienten nacidas? Y bueno, algo, algo, algo que les podemos decir, y creo que es también muy importante, es que es mejor estar sola que mal acompañada. Totalmente. O sea, mil veces, de verdad, porque también siento que, que cuando estás con una persona incorrecta, te frena de todo, o sea, es como si te, si te estuvieran chupando la energía cañón, entonces yo creo que el tiempo de soltería es un tiempo padre, porque es un tiempo donde te conoces, donde sanas, donde, donde te atreves a hacer cosas, donde cumples tus sueños, donde creces, donde te preparas, o sea, siento que la sociedad lo ha tachado mucho, así como que estás mal, o sea, no tienes, no tienes a alguien, oh, está mal, te falta, estás incompleta, pero no es cierto, o sea, nunca en la Biblia vemos gente que estuviera incompleta por no tener a una pareja, ¿verdad? Entonces, y Dios usó a muchas personas sin pareja, entonces yo creo que es un chip y una mentalidad que tenemos que cambiarnos y tenemos que ir en contra de la corriente, o sea, porque la gente te va a seguir diciendo, pero cuando tú ya sabes y cuando estás bien segura de que, de que tú ya estás completa, de que tú ya estás plena, ya has encontrado plenitud y que tú tienes un propósito así tal cual como estás, ya no importa lo que la gente te pueda llegar a decir. Exacto, en ese punto me siento como hoy, digo, porque me sigue presionando muchas personas, incluso, bueno, somos figuras y estamos como expuestas a las redes, entonces, por ejemplo, hace días hacía, hice esa dinámica de qué supones de mí, ¿no? Entonces todo el mundo de que ya tienes novio, que ya te quieres casar, que ya tienes novio, pero no lo quieres mostrar. Como que todo alrededor de eso. Como que todo alrededor de eso y yo decía, oigan, o sea, me siento en paz, si es un anhelo que hay ahí en mi corazón, pero estoy súper bien ahorita, o sea, tengo la paz que nunca en mi vida tuve, tengo un hijo precioso, tengo salud, tenemos salud, tengo una casa, pues si Dios decide en algún momento de la vida mandar a un compañero, pues él ya decidirá cuándo y cómo, porque también tocaste un punto súper importante. Muchas veces en mi vida, yo por estar frustrada y por quererme aferrar a ya tener una pareja, que porque antes de los treinta y tantos quería tener no sé cuántos hijos, acepta salir con gente que simple y sencillamente no va por tu camino. Sí, literal. Y pierdes tiempo y te decepcionas y te desilusionas y pasan muchas cosas. Entonces yo hace un año en mi vida exactamente dije prefiero estar sola que mal acompañada. O sea, voy a salir. O sea, obviamente no me voy a privar, pero por supuesto voy a salir a conocer gente y voy a tomar un café con alguien y así. Pero cuando yo crea que sea el correcto, es ahí donde voy a ponerme atención y decir, a ver Dios, si es esto, lo hacemos juntos. Sí, correcto. O sea, tú ya no buscas a una persona para ser feliz. O sea, tú ya eres feliz y buscas con quién compartir esa felicidad, ¿no? Y sí es algo súper, súper importante. Y qué padre como quedarse el lujo o el privilegio de decir, ¿sabes qué? Yo decido con quién estar y yo decido con quién, como tú dices, salir o ponerle atención, ¿verdad? Porque igual, o sea, tu tiempo es valioso, lo que haces es valioso, tu persona es valiosa y no lo vas a andar regalando, ¿verdad? Entonces, si no llega la persona ahorita o si no llega nunca, tú estás, o sea, tienes que aprender a estar completa y plena, ¿verdad? Obviamente tenemos el anhelo de que llegue, porque aparte somos mujeres, ¿no? Y siento que las mujeres siempre soñamos de que con eso, pero igual, o sea, cuando no llega o si no llega, que podamos seguir siendo plenas en Cristo, porque es el único que finalmente nos va a hacer completamente felices y plenas. No significa que ya no está el deseo, que ya no existe, sino que aún en nuestros anhelos podemos encontrar todo lo que necesitamos en él. Claro, en Cristo sobre todo, y eso es súper importante, porque yo estuve también en ese punto de donde decías que Cristo está conmigo, pero algo me falta, pero me siento vacía. O sea, lo llegué a decir hace poco, hace un mes, pero como Dios va trabajando en mí y tú sabes perfectamente cómo obra Dios en tu vida, que obra de maneras que ni siquiera te imaginas, es donde dices, a ver, Dios te completa, Dios te hace sentir que no estés vacía, porque así puede llegar una persona y te vas a seguir sintiendo vacía mientras tú no estés como completa en esa espiritualidad y en esa fe, ¿no? O sea, de esa manera funciona. Sí, y yo creo que también, o sea, el ser humano está hecho para relacionarse con las personas, entonces creo que un error que a veces podemos llegar a cometer es que, bueno, que en mi caso yo también lo viví, que ser soltera y como que te cierras del mundo, ya no sales con amigas y como que te aguitas tú sola y como que te envuelves en esa soledad, este, y no está bien eso tampoco. O sea, creo que está padre, o sea, que siempre estemos rodeados de personas, o sea, que nos aporten, que tengamos cariño, que la pasemos bien, que nos edifiquen, como que todo esto siento que es necesario para el ser humano, o sea, relacionarse, estar en comunidad, en compañerismo, y obviamente también creo que es parte importante, pues, encontrar una persona con la que compartas, pues, intimidad en todos los sentidos, ¿no? Claro. Pero, pues, sí, o sea, es esta como lucha por ti misma sentirte como completa, o sea, sí, o sea, encontrar, encontrar, encontrar la plenitud en Dios. Totalmente. Y no creo que sea fácil, la verdad, o sea, se dice fácil, se dice muy fácil, pero la verdad no es, o sea, yo también recuerdo muchas veces sentirlo así, pero como tú dices, o sea, a veces podemos estar con personas y nos podemos seguir sintiendo vacíos, ¿verdad? Es que es una lucha constante, es, o sea, yo lo veo de esta manera, es como si tuvieras, ya sabes, al diablito y al angelito, entonces el angelito te está diciendo, estás completa, Dios está contigo, Dios en algún momento lo hará, pero luego está el diablito que te dice, pero es que ya lo necesitas, pero es que te sientes sola, pero es que hay una peli que estuviera mejor que si estuviera alguien al lado, o la disfrutarías más, ¿sabes? Entonces eso, o sea, es una guerra mental muy fuerte, o sea, y es obviamente, pues, literal pararte todos los días y decidir que Dios es el primer lugar en tu vida y que Él es suficiente, no importa qué. Y es como tú dices, o sea, decidir todos los días, o sea, no es como que hoy, bueno, ya decidí hoy, lo decidí hace un mes y no, o sea, siento que todos los días, y cuando llegues a ese sentimiento, o sea, que como digo, no está mal ese sentimiento, pero cuando nos empieza a frenar, o a frustrar, o a hacernos sentir mal, ahí es cuando tenemos que ponerle un alto, ¿no? Y como tú dices, decidir, ok, bueno, ahorita esta es mi situación, pero quiero encontrar gozo en Dios, quiero encontrar paz en Dios, y como que tomar las riendas y decir, va, o sea, no es fácil, pero Dios te cree, o sea, te creo que tú eres suficiente, te creo que tú me haces plena, ¿verdad? Te creo que tú me diste un propósito, y como que empezar a renovar nuestra mente y tratar de ir por ese camino, ¿no? Por el camino que Dios está trazando en tu vida, en nuestras vidas. Y dos cosas, no cegarnos tanto, porque muchas veces a lo mejor entiendes y dices, ok, Dios es suficiente, Dios gobierna mi vida, es el primer lugar, pero no veo el propósito, no veo las señales, y yo creo que las señales todos los días están en muchas cosas, entonces también estar abiertas a eso, y segundo, no dejar de hacer cosas por estar esperando a que llegue esa persona, que también me pasó, me pasó también de que, no, es que voy a ir a Nueva York cuando llegue el amor de mi vida, esa película la voy a ver cuando llegue, no sé qué, voy a comprar un terreno para una casita más grande cuando llegue el amor de mi vida, entonces yo digo, no, lo voy a hacer ya, si puedo, si trabajo, si tengo, pues ya, y si llega, complementamos, y crecemos juntos, y hacemos un poquito más, ¿sabes? Y esa es una palabra clave, o sea, la persona no llega a completarte, llega a complementar, ¿cómo se dice? Complementarte. Complementarte. Ajá. Sí, o sea, porque eso es súper diferente también. Todo el mundo cree que lo van a llegar a completar, y realmente somos completos nosotros mismos. Sí, somos completos, y cuando encuentras a esa persona que te complementa, está bien padre, porque empiezan a trabajar en equipo, y empiezan como que a crecer juntos, ¿no? Y ya con unas, cada quien con sus bases firmes y sólidas, y yo creo que eso también es súper importante, o sea, buscar con quién complementarte y no con quién completarte. Exactamente, ya para ir cerrando este capítulo, hay dos cosas que me gustaría recordarle a las personas que nos están escuchando. La primera, si eres soltera, es pues encontrar ese propósito que Dios tiene para ti, no desesperarte, tener paciencia. El libro que les quiero recomendar se llama Señor, estás tarde otra vez. Guau. ¿Ya lo leíste? No, no lo leí. ¿Qué cosa? Se los voy a dejar aquí para que lo lean. Bueno, Dania, yo sentía que ese libro me lo había escrito Dios a mí. O sea, en lo que lo leía, entre que lloraba y entre que me reía, decía, sí, soy yo, sí, yo soy Tania la impaciente, sí, soy yo, Tania, ¿sabes? Está precioso. Yo lo conseguí en Amazon, pero bueno, lo vi que estaba agotado, entonces ojalá lo puedan conseguir en otro lado. Y bueno, también respetar en dado caso de que si eres soltera, y si Dios decide por algún motivo que vas a ser soltera, tampoco frustrarte, encontrar un propósito y encontrar otras cosas que las hagan felices. Exacto, totalmente lo resumiste. Perfecto. Y yo creo que se dice fácil, como le dijimos ahorita, pero sí es trabajo, y sobre todo como trabajo en la mente y de creértela, pero sí se puede también. O sea, no es algo imposible ni nada. Mucha oración, sobre todo, platicar con Dios. Digo, a mí me ha ayudado. ¿Tú cómo platicas con Dios? ¿Horas o tienes un ritual en específico? Pues, normalmente, este, trato de orar como en diferentes momentos del día. Ok. A veces sí me pongo así como que, bueno, ahorita voy a orar. Ok. Pero trato de, en todo el día, o sea, de repente pasa algo bueno y a veces estoy con Samuel, ay, oramos, damos gracias. Ok. A veces estamos frustrados por alguna situación y oramos, o a veces en lo individual, o sea, como que sí trato, bueno, la Biblia dice que oremos sin cesar, y obviamente no se refiere a que estés todo el día de rodillas, ¿verdad? Sería imposible vivir así, pero, pero sí se refiere como que a constantemente tener esta comunicación. Creo que es una práctica también, este, pero el poder hacer, aunque sea una oración chiquita, como hay, ahorita, no sé, antes de, antes de llegar, de que Dios, gracias por esta oportunidad, ay, qué padre, qué padre Dios usa este episodio para que las personas, no sé, puedan ser bendecidas, o como que pequeñas oraciones sencillas, pero que también son oraciones. Sí, digo, he aprendido yo también a hacerlo de esa manera, porque, digo, cuando me convertí, y, obviamente, mi fe ya estaba como más comprometida, era que, bueno, en la mañana y en la noche, entre que medito y oro, ya sabes, 20 minutos, y luego, de repente, hay veces ahorita que me cuesta, y que no me levanto, y digo, Dios mío, perdóname, no te enojes conmigo, yo sé que no lo haces, pero, mira, aquí voy en el carro orando, entonces, que tampoco se sientan frustradas. Ahora, te voy a compartir algo bien personal. Muchas amigas, ya, ya vamos a terminar. Muchas amigas, cuando yo les platicaba de que, oigan, estoy soltera, y no sé qué, me decían, escríbele una carta a Dios, describiéndolo, exactamente como lo quieres, lo hiciste también, ¿o no? Más o menos, sí. Sí, y Samuel fue tal cual. Sí. O sea, no lo hice así como que déjame escribir una carta, pero típico de que pensaba, no, pues, si pudiera escoger así al hombre perfecto para mí, y lo llegué a pensar, y hay muchas cosas que Samuel sí cumple, y, de hecho, me dio mucha risa, porque en una foto que subí, puse de que les quiero confesar, que yo siempre había querido un hombre cejudo. Ok. Y Samuel, pues, está cejudo, ¿no? Entonces, me dio mucha risa que muchas chavas comentando, yo siempre pedí un ingeniero para que me hiciera casa en un alber... Digo, sí. Casa con alberca. Casa con alberca, y ahorita estoy casada con un ingeniero, y tengo mi casa con alberca. Guau. Yo siempre quería un hombre moreno, así, y un chorro de testimonios, y yo de que guau, o sea, no soy la única, yo creo que Dios sí responde a ese mensaje. Ay, pues, mira, yo tengo mi cartita, o sea, porque yo sí escribí una carta, o sea, una amiga me dijo, sé específica. Sí. Entonces, yo sí le tengo una cartita, pero ya desde que entendí mi propósito, y puse a Dios en primer lugar, o sea, ya era una cartita que yo veía todos los días, y ahorita la tengo dentro de la Biblia que yo leo todos los días, y está ahí. O sea, Dios sabe que hay un anhelo ahí, pero que también tengo otras cosas y otros propósitos que cumplir. Entonces, bueno, si puedo darles un consejo es que, pues, escriban algo, oren por él, oren por sus decisiones, por sus cosas, para que, pues, en el momento que Dios decida, se los dé. Sí. ¿No? Sí, que Dios guarde su camino. Exacto. Este, mientras no está en el tuyo. Sí, pues, Dania, muchas gracias por venir. Compárteme tus redes, por favor, todo, y el podcast y así. El podcast es entreamigas.pod en Instagram, y en Spotify está entreamigaspodcast, y mis redes, pues, daniasabrina-bajo. Perfecto, pues, gracias por venir. Como te digo, eres la primera invitada que repite, y me encanta. Yo creo que serán más veces, porque eres un ser humano que Dios usa como instrumento, y que tienes mucho que aportarle a las demás personas. Entonces, gracias por aceptar venir de nuevo. Gracias, Tania, qué linda. Gracias a ti, y pues, muchas gracias a todos los que nos escucharon, y espero que les haya gustado. Sí, no se desesperen, chicas, tengan paciencia. Les mando un beso, yo soy Tania, nos vemos el siguiente jueves. Bye.